tal bienvenido a mi canal pronto saludo compártelo dale like suscríbete si nos preocupa tu bienestar benistán para qué sirve el benistán es un fármaco que sirve para el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica orgánicas y funcional que se manifiesta por pesadez dolor y calambres nocturnos en las extremidades inferiores además benistán de 200 miligramos se utiliza para el tratamiento de la hemorroides y de los signos ligado a la crisis hemorroideales tales como dolor tenesmo plurito edemas rubol sangramientos nocturnos o sangramientos anales como se toma benistán el benistán y se toma una cárcel a cada 12 horas por un periodo de uno a tres meses consecutivo dependiendo la percripción del médico o de su farmacéutico advertencia embarazada no administrar benistán si no es por percripción de un médico o profesional de la salud o también lo pueden darlo a niños y menores de 18 años porque no está prescrito en menores de edad ni tampoco en niños y latantes advertencia cuáles son las reacciones adversas de benistán las reacciones adversas del benistán son la misma de siempre como erosión plurito vómito náusea diarrea cefalea dolor de cabeza y resequedad en la boca etcétera antes que todo me gustaría que compartan este vídeo de me gusta y cualquier sugerencia o consulta que quieran hacer al canal bienvenida se las responderé con mucho gusto y placer nos vemos en otra presentación más se despide pronto salud hasta pronto